para mí no llueve a ver pues ahorita que vamos a ir al molino a hacer masa papá me dice que va a llover el bicho no le da miedo a ustedes a los tostros a ver papá usted cree que llueve papá Miguel usted como sabe que va a llover usted tiene 80 y cuántos años 72 años el vacío ante 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 mire está yo en el calderón está cayendo de naranja vaya papá Miguel entonces usted como viejito no lo quiero ofender no lo quiero ofender pero usted como usted como señor de edad ella va a ser viejita también oye beleza todo el tiempo papá Miguel siempre papá Miguel siempre no acepta cuando dijo mamá Cando usted cree no es que todos todos van a ser viejitos lo que lo que dilatemos lo que dilatemos más años más tenemos que llegar a la misma edad y siempre vamos a morir todos todo no me da miedo yo creo que ni a 30 años voy a llegar yo yo voy a quedar de ejemplo creo yo usted cree que es ruir más rápido la melisa que usted no yo ni de 30 años voy a llegar ya vaya entonces papá Miguel usted dice que va a llover para mí no va a llover para mí sí va a llover tal vez más tarde yo le dije que sí va a llover porque allá arriba cayó un rayo no va a llover si cae si cae un rayo porque va a llover no cae rayos ni que nada esto que va a llover nada más pero por qué papá díganos por qué cree usted que va a llover es que ya viene ya pero es que usted no lo dice va a llover no usted no tiene que decir mira lo que pasa es que aquella zona de allá es lo más alto entonces aquella viene para acá que ya no usted cree que va a llover jenny permiso churri ya va a llover 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 vaya entonces papá para mí no le digo por qué le digo por qué porque donde está lloviendo es aquella zona mire la montaña para acá no viene ya va a cerrar por acá abajo no ahí me creen ahí van a ver es mi experiencia que yo mira no pero no llueve no llueve no llueve no llueve si no llueve me llenan de lodo y si llueve tenemos de lodo para acá viene mire la nube para acá viene la nube es que va a llover para acá viene para que la sucia va a por la frontera pero aquí lo va a arropar a todos no creo no creo tú crees vos crees yo creo que sí va a llover no es que yo sí sé que va a llover va a llover la cosa es que si llueve o no llueve es ir atrás del maíz porque vamos a ir a hacer masa papá Miguel no llueve o no llueve me voy a salir a mojar ajá vamos a ir a ver porque vamos a ir atrás del maíz ¿ya estuvo el maíz ya? no bien que tío repasarlo repasándolo este mojo ve este mojo ve es bochimirín y es cierto que vas a venderla si hoy la no hacía esta tarde y de verdad que ese pito que lo vas a hacer vas a comprar otra moto ¿te vende la mía? yo Diego no hombre ya 500 a ver cuando vas a hacer anduro me vas a quedar abajo no te imaginas a ver es más duro que me hagan ah no hombre no lo pongas allí no lo pongas hombre esto es todo sucio no hombre mire aquí está pues estamos a vender esta nave eso acá ahorita ve hasta aquí cuando esté más grande imagínese ya cuando Martín desmoto cuando sí cuando esté grande ya como como yo sí ya bandera en el monto no no lo vayas deja andar con estos puñes ya está bueno el maíz y el maíz pues sacándolo vas a creer que era una y media les dije vas a creer vas a creer se pasó tres minutos que era dos minutos que huevo que huevo que huevo camino camino mira la cuaca y lavando la cuaca mira la cuaca y lavando la cuaca mira la cuaca así le hacen como ahorita vamos a ir a hacer más y ella no quiere ir dice le quiere quedar dice la cuaca hay que llevarla hay que llevarla a la cuaca la cuaca y lavando la plancha sí yo sí trabajo la negra directa para Melisa porque no trabajo no hacen nada dicen 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 la cuaca dicen yo veo esto ya limpio entonces son dos guacaladas vamos pues vaya chile esto es dos guacaladas vamos a moler tantas pupusas vamos pues ya me tome tome se agrada vos yo voy a agrada uno, dos, tres, cuatro que es la agrada te llame a Mari esperate esperate acerte para acá ahí te ves se mira bonita ah el que se mira bonita que es a ver a ver esperate esperate venito 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 decirle un poema mirale y decirle un poema vení háganse más cerca decirle que se mira bonita no 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 decirle que se mira decirle que se mira bonita como se mira bonita ¿por qué? porque sí ¿por qué decir que se mira bonita? bonita la mamá y bonita ella ay oiga Mari este ¿cómo se llama el niño? Nery dijo ella se mira bonita dijo ¿por qué? ¿por qué? decir por qué bonita la mamá y bonita ella ay gracias Nery para que vea para que vea este mon ¿de qué vos? para Chipilín de Milko de Chipilín el cuñado de Chipilín vos Toto shhh niño shhh hola hola vamos porque si juega es porque hay Chipilín hay Chipilín hay Chipilín hay Chipilín hay Chipilín hay Chipilín vamos a ir a hacer masa para ir a hacer masa necesitamos ir rápido ¿para dónde van las motos? no estoy inventando estoy inventando que no vamos a ir en moto porque la moto no vamos a ir Mari ¿por qué no se quiere quedar usted? pues y vamos rápido los otros tome melisa esa es la melisa pero me sacan bonita la masa si ahí le vamos a decir a la muchacha vaya lo que van a hacer es la cua que ya le dije que van a hacer para hacer eso el vinagre el vinagre ¿a dónde le vamos a comprar el vinagre? ahí pregunta cuando venía Juan y nos manda la llita espérate voy a sacar pistos porque no hay dos pistos de fiados después la gente dice que yo no los fiados fiados quiero ver si tengo quiero ver si tengo vaya vámonos pues voy a decir ya démosle 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 vamos a hacer la masa rápido si no va a llover hombre si no va a llover hombre a mí no va a llover 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 miren grande moída solo va a crecer subir bien la mata de sandía vos si no lo vamos a acurrir si no a mí no nos vamos a acuerdos démosle ay mi bá Apollo ahí van los perros detrás diner para mí que eso llover que va lleve que eso llover que parла alguien no ba a llover nadie cúmo no sabe bueno si llueve yo lo único que puedo decir si llueve es bendición de dios por si y sólo que les quiero decir algo como que hay alguien allá al corte miren yo sólo quiero que esté lloviendo allá para mojarme yo en mi bicicleta voy a salir duro a chilton no esté jugo Toto puedes hablar que la caja no te voltee a ver como veba ahhh no hombre aquí en el agua los va a agarrar con el maíz por agua don y el maíz por agua la masa el maíz si te digo bien ahorita te vamos a ver no toques bueno lo importante es que vamos a hacer la masa lo importante es que lo vamos a hacer una vez la hagamos le ponemos un trapo y lo venimos mojando trapo no una bolsa hola pues yo aquí lo monté aquí en el malo hey Walter que chiva tu gorra quien te la dio buena eh bien bonita esta quien se la dio mira que bonita le queda de verdad vos a Nery se la regalaron me venía contando mira que bonita es de mi ajá mira es que una todo el terreno que andaba haciendo enduro más más lo bonito de 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 como de chiquito de luces ajá pita 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 hey hey esta bien ya por favor como que nunca han visto motos busquen allí en internet en vez que vean tiktok en internet te parecen una jz mira mira Melissa así es tiene que llevar usted y el chimirin ve los trucos eh el cariño si le toco la culeta mire 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 eh cuidado eh esta vende encima jejeje eh borren esos perros para atrás pues mandanos para atrás a esta la melissa jajajajajajajajajajajajajajajaja oye Melissa es malo, te va a morder tira mordida aquí lo voy a hacer con el cuchillo aquí lo voy a hacer con el cuchillo no diga esto se la cae cuate como que ya está lloviendo ya está picando no 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 ya me cayó agua un párbaro bien ¿qué estás hablando? ¿qué pasó? si grita bueno, regresamos al siguiente video